¡Uy! ¡Qué hola chavales! ¿Cómo estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo de X-Plane 11. Estamos en el aeropuerto de Bruselas y vamos a hacer un bualecito de una horita desde aquí el aeropuerto de Bruselas hasta el aeropuerto de Innsbruck, Lowey. Ya que es un aeropuerto, pues bueno, ciertamente un poco complicado de la aproximación porque, como sabéis, Innsbruck está rodeado por montañas de 9000 pies. Es una locura, ¿vale? O sea, es uno de los aeropuertos más difíciles de hacer el Circuit to Land, que lo intentaremos un día de estos. Pero de momento vamos a hacer la aproximación Lock Romeo de la 2.6, ¿vale? Ya que es la preferente ahora mismo, ¿vale? Si no, pues podríamos hacer perfectamente el Circuit to Landings siempre que cumplamos las condiciones visuales de la zona. Pero de momento, como digo, vamos a hacer la aproximación Lock. Estamos en Bruselas, que aparte, ¿por qué lo quiero hacer en Innsbruck esta aproximación? Porque tengo el fotorrealismo de Innsbruck y la verdad que os lo quería enseñar porque es una auténtica pasada. Esperamos que... Espero tener una buena visibilidad de lo que es de la zona. De todas maneras, ahora leeré el metal. Pero esperemos que haya un tiempo, pues bueno, aunque sea con nubecillas, pues por lo menos que por debajo de los 4000 pies se vea un poco lo que es Innsbruck la zona, ¿no? Así que nada, chicos, estamos con Norwegan, SD37800 de Norwegan, precioso. Red Nose, su calcín navideño, le suelen llamar. Así que nada, estamos cargando maletas, estamos cargando pasajeros. Ahí están todas las puertas abiertas y es precioso. Tengo la última actualización del SD37. ¿Qué le han metido a un nuevo? Pues bueno, le han metido... Cuando abres la puerta ahora te da una opción la tableta. Es más, nos vamos a meter ya en cabina para mirarlo. Aquí en Ground Service ya tienes una opción para poner las típicas escaleritas de cuando estás en algún stand remoto, pues tipo normalmente los embarques de Ryanair, ¿no? Que son con las escaleritas, pues puedes desplegarlas y así, pues bueno, pues ayudar a los pasajeros a introducirse en el avión en caso de estar en un stand remoto. Así que nada, chicos, vamos a comenzar con procedimiento normal. Vamos a encender baterías aquí arriba, Standby Power. Comprobamos que esté en auto, luces de emergencia que estén armadas, muy importante. Y ponemos el Ground Power Unit. Pues lo encendemos, le damos a 1. Ok, pues tenemos el avión energizado. Voy a quitar un segundo los sonidos de Boeing porque si no se van a poner solos. Para los que me preguntéis, sonido, el plugin de los sonidos, ¿cómo se llama? Se llama 3J Cabin Sounds. Vale, 3J, 3J Cabin Sounds. Ok. Así que eso, vamos a ir poniendo arriba, pues eso, inerciales, modo navegación. Por cierto, la salida de Bruselas, no sé si la habéis visto alguna vez en algún vídeo de YouTube, pero es preciosa. A mí me gusta bastante porque al principio, si salimos por donde quiero salir, la preferente de momento es la 2.5 derecha. Así que haremos un giro a izquierda, que es bastante bonito y muy bonita la salida, la verdad. Vamos a volar a una altitud de crucero de 35.000 pies. Ok. Y no tenemos control de zona, estamos conectados al revivo Ibao. Ya que todos los vuelos lo hago a través de Ibao prácticamente. Ponemos Windows Heats, ponemos Pro Heats, podemos poner incluso el No Smoking ya, para que los pasajeros vean ya los señales. Pues eso, puestas. Y Landing Altitude, creo que está a 1.900 pies, el aeropuerto de Innsbruck. De todas maneras, voy a confirmar ahora, pero está a 1.907 pies o algo así, no llega a los 10. Así que lo voy a dejar en 1.900, tal cual. Ponemos luces de posición, o sea, las de navegación normales. Y pues vamos a ir rellenando lo que es la FMC, poquito a poco. Que mucha gente cuando empieza dicen, joder, la FMC, qué coñazo es, qué cosa más. Lo admito, yo al principio decía, qué mierda es este ordenador de a bordo, no le entiendo nada. Pero al final le cojas el tranquillo, sabes, es decir, pues, ir por las páginas, sabes, ahí, pues, bueno, pues, trastear un poquito siempre al principio, ¿vale? Aunque no tengáis mi puta idea de lo que hacéis, pero al principio trastear, ¿vale? Para meteros en esto de la simulación, pues, pues, trastear y así es como aprendéis. Fallo, error, fallo, error, pues al final aprendéis. Posición inicial, vamos a ir poniendo, ya no me entretengo más. GPS izquierdo, lo ponemos, Rode. Vamos a salir de Eco, Bravo, Bravo, Romeo, que es Bruselas. Destination Low y Innsbruck. Ahí está. Número de vuelo, somos Euro... Bueno, se va a decir Norweigan, me equivoco de Karsin. Norweigan, X-Ray, mierda, lo he hecho mal. Ahí, X-Ray. 6, 9, 9, 0, 6, 9, 9, 0. Ah, muy bien. Lo voy a poner en Destination, vale, 6, subnormal. 2, 5 derecha para despegue. Ahí, a ver si nos centramos ya. Ok, pues, vamos a ir rellenando el avión de combustible, ¿vale? Y ya nos rellenamos de pasajeros. Payload vamos a llevar 18,5, exactamente como está ahora. De fuel vamos a llevar 7,1. 7 toneladas con 1. Solo lo vamos a llevar en alas. Así que, en lo que es el combustible central del avión, pues no hace falta activarlo porque no tenemos nada de combustible ahí. Así que, ya una vez cargado el combustible, empezamos a cargar pasajeros que vayan entrando, colocando sus maletas, etc. Vamos a ir cerrando para que no nos molesten, tranquilamente. Bueno, si alguien quiere hacer una foto al cockpit, como suele hacer la gente, pues bueno, pues puede hacerla sin ningún problema. Performance, vamos a rellenar el tema de peso. Zero Fall Weight es 59,9. Reservas vamos a poner de 2. Ok, que nos avise. Coste índice va a ser de 20. Un poco alto, pero bueno, podéis poner el número que queráis según la compañía, pues bueno, tiene establecido un coste índex. Altitud de crucero, 350. Ok. Execute. Potencia de motores. Hace una temperatura exterior ahora mismo de unos 20 grados. Así que vamos a poner 20 graditos de exterior. Ahí está. Y vamos a seleccionar Take Off menos 1. 24K de sonido. Y Climb menos 1. Ok. Take Off. Vamos a rellenar la Performance. 5 de Flops. El Trim al... El Centro a 24.1. Trim a 4.88. Vamos a bajar un poquito el Trim. 4K. Yo no sé cómo lo hacen los pilotos para saber exactamente cómo cojones ponen el Trim aquí en el CD37-800. Porque la verdad es un poco intuitivo esto, ¿sabes? Aquí te pone Take Off, ¿vale? Para despegar siempre no se debe pasar ni bajar de esta zona verde. Pero la verdad que no sé cómo ponerlo exactamente, ¿sabes? Yo digo 4.88, pues podría ser perfectamente ahí. Un poquito más, un poquito menos, no lo sé. 137-V1, rotación 39-49 de V2. En caso de que haya un fallo de motor, impacto de Aves o lo que sea, pues mantendremos 180 nudos de velocidad. Hasta hacer un circuito de tráfico a derecha y volver a lo que es el campo. A la pista 2-5 derecha o la que nos pille mejor, la verdad. Ok, altitud vamos a poner sin restricciones ninguna 3-5-0, ya que no tenemos ninguna dependencia de ATC abierta. No tenemos ni torre, ni ground, no tenemos deliveries, no tenemos nada prácticamente. Así que, pues lo podemos poner. Heading 2-5-0. Ahí está, perfecto. Y en Departure vamos a poner por la 2-5 derecha, vía Sopoc, Sopoc, vamos a poner la S, Sopo 6 Zulu. Sopo 6 Zulu, que tiene que estar por aquí. Sopo 6 Zulu, aquí está. Ok, Route, Activate, Execute. Ya la tenemos marcada, ¿veis? Hacemos un giro a izquierda, es bastante chulo, bastante bonito. Ok, podemos ir rellenando la ruta, que esto es ir introduciendo a las vías. Esto no tiene mucho misterio, es ir poniendo según el plan de vuelo, que yo siempre lo hago en Simbrief. Yo lo recomiendo mucho, hay algunos que usan Sky Vector. Depende, para gustos los colores, la verdad. Pero yo lo hago con Simbrief porque es por lo que empecé y lo que estoy acostumbrado, vamos. Ok, pues esto lo pasaré a cámara rápida, lo pasaré directamente y pues ahora nos vemos en unos segunditos. Ok, pues ya estamos acabando de poner la ruta. Tools, sí, es el último punto. Y entraremos ahora en Arrival de la pista localizada Romeo 2.6, pista 2.6. Vamos a entrar por Tools 3 Alpha. Tools 3 Alpha, que la tenemos aquí. Transición en Romeo Tango Tango. Ok, Execute, y aquí nos pone el Constraint, Altitude. Ok, vemos que todo está correcto. Perfecto, descenderemos según la FMC para hacer la aproximación bien del lock. De todas maneras, tengo la carta aquí al lado y seguiremos los procedimientos, tal cual vienen establecidos. Ok, pues vamos a ir encendiendo APU. Ahí está, encendemos APU. Vamos a ir cerrando puertas y con puertas. Ya hemos cargado pasajeros y maletas, así que ya le podemos decir a Ground Holding, fuera. Ahí tal. Perfecto. Pues Sitpels. Ala, a ponerse ya los cinturones. Arrancando APU, subiendo temperatura. Ahora las bombas de combustible las ponemos en cuanto hagamos el retroceso. Vamos a responder en 1000, en el transponder. Y por lo demás, el QNH, que os lo digo un segundito. Lo tengo por aquí. Ok, pues con QNH 1029, pues calamos el altímetro. 1029. Y calamos el del copiloto. 1029. Ahí está, perfecto. Ok, pues ponemos APU, lo conectamos. Y ya está, perfecto. Podemos quitar el Ground Power Unit. Que tendría que quitarse un segundo, que hay veces que se bogea un poco. Ahí está, quitado. Ponemos válvulas de combustible. Ponemos eléctricas. Apu bit is on. Packs off. Y selección balbo en auto. Vamos a ir llamando al pushback, ya. Meter el pushback. A ver, aquí está. Empezamos retroceso. Vale, perfecto. Encaramos justo al este, como queremos. Así que, ok. Tanta un poco. Ahí está. ¿Cómo habla el señor del pushback? La verdad que mola. Los enemigos que hace. Por lo demás, vamos a avisar a tierra. Anticollision is coming on. Avisamos con las beacon. Ok, APU, lit. Todo está correcto. Podemos chequear un poco el crossfit. Antes, pues bueno, lo chequeamos que se tiene que encender esta lucecita y nada más. Por lo demás, no tenemos ningún tráfico en zona. Porque estamos nosotros solos. Es un aeropuerto muy, 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 muy grande. Pero no, ahora no, hasta ahora no hay ni dios. No sé por qué. La verdad, no es muy visitado Bruselas en Ibao. La verdad. Es una pena porque es un aeropuerto muy, muy grande y muy bonito, la verdad. Es una pena porque es un aeropuerto muy, muy grande y 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 muy grande. Y retroceso. Pues encendemos en secuencia del 2 al 1. Vamos a esperar a que nos echen de la línea, que yo normalmente no lo hago, ¿vale? Porque esto es simulación, ¿vale? En la vida real hay que hacerlo siempre, ¿vale? Siempre que pasemos la línea roja esta del parking, ¿vale? Para evitar si hay algún fuego en el encendido del motor o algún problema, lo que sea, pues que no contamine o se extienda por los demás tráficos de alrededor o incluso el ping que puede afectarlo, ¿vale? Así que siempre esperamos a que nos eche para atrás tranquilamente, sin prisa ninguna. Y automáticamente, pues, vamos a encender el número 2. Ok, tenemos a public, tenemos todo. Ok, pues vamos a ello. Encendiendo el número 2. Encendiendo. Escuchamos las vibraciones. Subiendo temperatura del aceite. Subiendo N2. Y al 0.5 de N1, de movimiento de aspas, pues introducimos el combustible. Y vemos cómo va entrando, cómo va subiendo las turbinas. La N1 también. Ok. Ok, pues número 2 encendido. Pues encendemos el número 1. Vamos a ello. Encendiendo. Podemos meter ya el combustible. Pues encendiéndose correctamente el número 1. Pues sin problema. Número 1 también encendido. Ahí está. Estabilizándose al 19.7. Ok, parking brake is set. Yo me disconnect. Ok. Pues generador 2. Generador 1 puesto. APU ya se puede apagar sin ningún problema. APU fuera. PAX en auto. Y bleed off. Ok. Sinceramente no sé si en el 737 se apagan los packs para el despegue. Supongo que sí, para darle un poco de más potencia a los motores en el despegue. Pero la verdad es que no tengo ni idea de si se dejan en auto o ya una vez da el despegue a los 1500 pies por ahí se ponen en auto. La verdad es que no lo sé. Son cosillas que me faltan. Vamos a poner el takeoff config del avión. Ok. Vamos a poner luces de taxi. Lo primero. Vamos a poner motores en auto. Flaps, por supuesto. En posición 3. Ahora observamos el relojito. Autopreaks en project takeoff. Ok, perfecto. Pues señala a la izquierda. Nos ha dicho el buen hombre. Vamos a poner el tiempo. Aunque el tiempo va a ser bastante bueno durante el trayecto. El radar meteorológico lo ponemos aquí. Vamos a decir ahora adiós con la manita. Que nos enseña el pin bypass. Y por lo demás está todo correcto. Voy a armar el autotrottle. Bueno. Y el enough. Para dejarlo más que nada armado. Ya. Listo. Para darle un botón. Y nos enseña el pin bypass. Le damos el ok con la mano. Y adiós. Buenas tardes. Ok. Pues básicamente estamos ya listos. Para rodar. Y para prácticamente despegar. Así que nos vamos ya. Parking break is off. Antes de nada. Antes de nada. Bueno. Para hacerlo un poco más profesional. Por así decirlo. Vamos a comprobar los sistemas de movimiento de los cuernos. Así que. Full up. Full down. Full left. Full right. Vale. Ahí. Neutral. Brother left. Y brother right. Pues todos los controles funcionan. Lo dejamos en engines. Quitamos parking brakes. Y dejamos que ruede un poquito. Y aumentamos un poquito la potencia. Que ahí está bien prácticamente con los engines en ralentí. Pues puede moverse bastante bien. Aunque si lo aumentamos un poquito. Pues le ayudamos a rodar un poquito mejor. Así que nada chicos. Nos vemos en unos segunditos. En el punto espera de la 25 derecha. Que es por ahí. Así que en unos segunditos nos vemos. ¡Suscríbete! 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 off checklist, tenemos autobrecks en reject takeoff, tenemos flaps en posición 5 con luz en verde, spoilers los tendríamos que tener armados, pero ya sabes por qué no los arma, porque estos xplay en 11 y se raya un poco a veces, landing lights y son, y vamos a poner las stroke, ok, y coming crew backpipes, ahí está, avisada, tripulación preparada para el despegue, ponemos squack en trea, ok, y pues nada, entramos y despegamos, que no se me olvide el crono, smash lo voy a poner ya, se tendrían que poner ya encarado, pero es para que no se me olvide, porque os lo juro que se me olvidan estos microsegundos de despegue, así que nada chicos, vamos a comprobar motores, alineamos, un poquito mejor, a ver, tenemos pista de sobra, vale, ahí estamos, ambos motores están estables, pues drag set, Ares Petalife, 80, tenemos justo el quinto de cara, Llegamos a la V1, derrotamos tranquilamente el avión, ahí estamos, Positiva, Get Up! Ahí estamos, un poquito a la izquierda estamos, así que tranquilamente a derecha, ahí la centramos, la cruceta, 1,000, 1,000 cheque, y ahora simplemente vamos a ir quitando flaps, podemos quitar un puntito flaps, vale, cuidado que se nos va un poco el morro para abajo, pero no mucho, y Speed Check, flaps, Up! Ok, una vez retraídos los flaps, podemos poner Autopilot, ahí, comprobamos que los flaps están totalmente retraídos, Autobrakes, Enough! Tren asegurado, ahí está, y ok, buen despegue, fijaos, bueno, no hay muchas casas, ni está el puto realismo instalado claramente, pero bueno, es una bonita salida la verdad, con este giro a izquierda, y la verdad es que mola bastante. Continuamos, todo está correcto, podemos quitar luces de morro ya que no las necesitamos para nada, las de taxi. Y todo está correcto aquí arriba, proseguimos en la salida instrumental, altímetro ya en estándar, y perfecto, continuamos para 10.000 pies, y ya, pues bueno, quitamos luces, y nos vamos ya para Ensbruck. Tenemos que pasar por encima de Frankfurt, es decir, de Bélgica vamos a coger un rumbo más o menos directo a Frankfurt, y luego ya de ahí, a partir de Frankfurt, ya para el sureste más o menos, y ya bajamos a Ensbruck. No tenemos ningún aviso de meteorológico, gracias al radar que hemos puesto, no tenemos ningún aviso, pues eso, de lluvia fuerte, etc. 7.000 pies, y prácticamente no tenemos tráfico notificado en la zona, prácticamente nada, pues en este punto de 8.000 pies podríamos ya incluso apagar las luces. Es recomendable dejarla hasta 10.000 pies, pero si no hay tráfico notificado en zona, pues prácticamente no sirven de nada. Vale, ponemos los motores en auto, perfecto. Y los seatbelts vamos a esperar a que, a este giro cerrado que tenemos aquí justo, tenemos un giro un poco cerrado y no quiero que los pasajeros vayan bailando ahí la macarena. Pero fijaos que vistas tan maravillosas de estas nubes, que parecen de algodón de azúcar macho. La verdad que muy guay. Lo malo de estas nubes es que te quitan bastantes FPS, es muchísimo. Increíble. Pero bueno, está bastante bien, bastante nice. Seguimos, todo parece normal, 10.000 pies, pues al acabar el giro ya quitamos seatbelts. Es más, ya por este punto que el giro no es tan pronunciado podríamos quitar los seatbelts, pero me voy a asegurar un poco. Y ahora sí que sí, las voy a quitar ahora cuando hagamos este giro. Pues ya está, vamos a quitar ya los seatbelts y que los pasajeros se pueden mover libremente por la cabina. Pues ya está, perfecto. Pues continuamos el despegue, bueno continuamos mejor dicho el ascenso, el despegue ya está concluido, el ascenso hasta los 35.000 pies. Y nada más chicos, es una horita de vuelo más o menos, depende de cómo se nos dé. Yo creo que sí, vamos a tener viento en cola, claramente, y nos va a ayudar bastante. Así que espero que en unos 50-55 minutos más o menos estemos por allí. Y nada más chicos, nos vemos en unos segunditos para vosotros. Así que nada chicos, nos vemos en nada. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 Bueno chicos, ya estamos llegando al topo distant de la ruta. Estamos a poquitas millas. Así que, pues bueno, vamos a ir preparando el avión para el descenso. Vamos a descender a 9.500 pies, que es cuando tenemos que estar en el punto Romeo-Tango-Tango. Así que 9.500 y vamos a intentar hacer la aproximación lo más. Vamos a darle allá a que vaya bajando poquito a poco, tranquilamente. A 1.000 pies. Como iba diciendo, vamos a hacer, pues eso, la aproximación un poquito antes. Vamos a descender un poquito antes del topo triste, más que nada. Porque esta aproximación tiene que ser muy exacta, ¿vale? No te tienes que pasar mucho de pies, ni ir muy bajo, ni muy alto. Porque si no, tienes que frustrar y tienes que ascender hasta 11.500, creo que es. Sí, 11.500 vía Renaf y mantener en Romeo-Tango-Tango. O sea, hay que hacer una locura el go-around. Así que como os iba diciendo, Romeo-Tango-Tango, vamos a ir a 9.500. Posterior, milla 19, 8.700. No, 9.500, perdón, milla 17, 8.700. Milla 14, 7.500, o sea, ir bajando poquito a poco. Milla 9, 5.500, 4.400. Y las mínimas son de 2.450. Aquí me dice que el avión requiere drag, o sea, que requiere resistencia más que nada. Pero bueno, no noto que necesite mucha resistencia, ya que está descendiendo bastante bien. Vamos un poquito por arriba de la senda de planeo, ¿vale? Estamos bajando bastante rápidamente, la verdad. Pero bueno, prefiero ir así, ¿vale? Más o menos. Así que, ok, la altitud mínima por la que vamos a pasar por encima va a ser 7.500. Vale, perfecto. Sin ningún problema, podemos bajar a 9.500 así. Como os iba diciendo, vamos a poner las mínimas de 2.450. Así que lo vamos a poner aquí en barro. Y vamos a ponerlo en 2.450. En caso de que no tengamos visual con la pista a partir de 2.450, pues tendremos que hacer una frustrada, ¿vale? Un motor del aire. Así que descendiendo, normal, ¿vale? Y vamos a disfrutar porque tenemos, de momento, el metal de Lowey. La verdad que está bastante bien. Está viento variable a un nudo, o sea, prácticamente es que no hay nada de viento, no sopla nada ahí. Y Kavok, ya está. O sea, es que no hay nada más. 14 grados, punto rocío 12 y con H1033. Sin cambios ni significativos, ¿sabes? Así que va a ser una aproximación muy bonita. Yo creo que va a molar mucho, la verdad, ¿eh? Va a molar bastante. Así que vamos a disfrutarla. Porque con el fotorrealismo yo creo que se va a ver muy, muy, muy nice. Así que 9.500. Y seguimos descendiendo. Llegaremos en unas 50 millas al puntito. Y proseguimos. Llegaremos en unas 50 millas. Ok, pues estamos ya sobre Romeo Tango Tango prácticamente. Así que el avión va a empezar a desacelerar en breves instantes. A 215 nudos. Y vamos a empezar a poner flaps ya. Y vamos a hacer esto un poquito más chiquitito. Ahí hay unos 20. Ahí tenemos el UBNAV cogido. Ahí está, va a empezar a bajar bien. Perfecto. Vamos un poquito altos, la verdad. Pero yo creo que sí que vamos bien. Vale. Ok, vamos 400 pies por encima de lo que es la senda del planeo normal. La que tendríamos que llevar. Y ahora sí que sí, vamos a poner un poco de drag. Ahí está. Los speed brakes. Para ayudarnos un poquito. Porque estamos bajando bastante rápido. Ah, 3.400, la verdad. Bastante, bastante rápido. Ahora se estabilizará en unos 2.000 y pico, como mucho. Ahí está. Vamos a sintonizar el lock, que es 111.1. Es decir, este. 111.1. Sintonizamos. Vale, ok. Drag required, ok. Estamos acelerando. Poquito a poco. Vale. Y continuamos el descenso. Nos vamos a parar a 9.500. Porque hasta la milla 19 no vamos a tener que descender más. Vamos a poner el speed. O sea, el level change, mejor. Vamos a poner a 200 incluso la velocidad. Para ir acelerando, más que nada. Ahí está. Vale, perfecto. Acelerando. Y ahora sobre 2.40 ya ponemos flaps 1. Vamos a ir poniendo luces de aterrizaje. Ahí está. Y ya los motores los podemos ir preparando. En continuos. Ok. Autobrakes en 2. Ya que la pista es bastante cortita. No es de las más largas. Así que... Speed check. Continuamos con esta velocidad sin flaps. Pero sí, a partir ya de esta velocidad. Vamos a poner 260. Que es el rumbo de pista. Speed check. Flaps 1. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ok. Vale. Seguimos un poquito altos. Vamos a poner el altímetro ya a 2.400, ¿vale? 2.500, mejor. Y si no tenemos visual a 2.500, pues frustramos. Ok. Según publicada. 180. Vamos a poner otro puntito de flaps. Vamos a poner otro puntito de flaps. Ahí estamos. Seed beds los vamos a poner en on ya. Esta aproximación es bastante jodidilla, la verdad. Seguimos con los speed breaks puestos, ¿vale? Así que sin ningún problema. Estamos en la milla 20. Así que vamos bien de altura de momento, más o menos. Vale. Ya nos empiezan a saltar posibles zonas de colisión. Bueno, posibles zonas no, de momento las pasamos todas. Vamos 1700 pies por encima, por debajo, o sea por encima, quiero decir, de la senda planeado. Así que de momento no nos tenemos que preocupar por colisión alert, es más, si no nos avisaría. Pero creo que hay un punto por aquí, que sin querer salta por el piquito que hay, porque hay un piquito. Pero tranquilos, que está todo controladísimo. En caso de frustrar, pues bueno, 11.500 pies. Seguimos rumbo de pista, posterior rumbo 291. En Whisky 1006 hacemos, continuamos 279, giramos como si fuéramos para la 08. Y tenemos que pasar por encima otra vez de Innsbruck y esperar en Romeo Tango Tango. Vale, ya empezamos ahí a ver fototerreno un poquito, no mucho. Porque Innsbruck es así de bonito, ¿sabes? Es así de precioso. Vale, continuamos. Ahí está, ya empezamos a ver, foto real, sí señor, ahí sí, perfecto. Vale. Continuamos reduciendo para 160. Vale. Ponemos otro puntito de flaps, tranquilamente. Y quitamos ya los Speed Breaks, para no afectar a lo que es la sustentación. Pero vamos bien. Un poquito justos vamos a llegar. Vamos a ver la velocidad final. Velocidad final es 141 con flaps full. Tenemos ahí la pista. Vamos bastante bien, ¿eh? La verdad, parece que vamos altos. Pero vamos bastante bien, la verdad. Continuamos descendiendo, tranquilamente. Ok. Vale, vale, vale. Vamos guay, vamos guay. Además tenemos muy bonito visual. Fijaos qué pasada de montañas, ¿eh? Es que estas montañas son la polla. Ok. 7500, continuamos bajando. Vamos 400 pies por encima de la senda de planeo, pero vamos bien estabilizándonos. Milla 11, milla 11 tendríamos que ir... Pues a unos... Sí, 6000 justo. Pues vamos bastante bien, fijaos. Tenemos señal del... Parece ser del Clenet Slope. Y del Vertical Dispiration. Así que guay. Pues, you're down. Así, perfecto. Ok. Perfecto, continuamos. Para ya... Velocidad final, vamos a ponerla ya. 2, 4, 1. No tenemos viento prácticamente variable a un nudo. Así que perfecto. Así que perfecto. Pues, Speed Check. Flaps Forward. Ok. Pues, perfecto. Ponemos luces de morro. Continuamos bajando. Vale, altímetro ya en QNH. Y ahí tenemos la pista. Ok. Estamos un poquito desviados a la derecha, pero tranquilos que esta aproximación es así, ¿vale? O sea, no es exactamente como un ILS. Así que nos moveremos. O sea, viraremos un pelín a la izquierda y ya rectificaremos. Ok, 2.500, check. Podríamos bajar incluso un poquito menos. Vamos a unos 1.000. Tranquilamente ahí. Estabiliza un poquito. Ahí estamos. Airspeed Dow. Vale, vamos a aumentar a 146. Vale. 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 Perfecto. Vale. Ok. Pues ya lo podemos coger manual. Así que disengage. Vale. My control, my plane. Vamos a aterrizar. Tenemos pista en visual. Así que tranquilamente. Vamos a ir con esta aproximación. Tan bonita. Y tan temida a la vez. Es decir que el 2 landing nos teníamos que haber desvíado en la milla 6 o 7 hacia la izquierda. Rumbo más o menos 2.4.0. Ok. Encarados. Vamos a bajar un pelín la potencia, no mucho. Ok. Continuamos. Me voy a quedar un poco más bajo del Glide Slope y de las Papi. Vale. Porque en esta aproximación se hace así, ¿vale? Lo he visto en bastantes vídeos. Que en las Papi le salen una blanca y una roja. Es decir, que van más bajo de lo normal. Pero más que nada, para tocar en la zona. Porque siempre me la paso yo porque floto un montón. Pero bueno, tendré que mejorar mis técnicas de aterrizaje. Ahora nos saltan. Estamos perfectos. Continuo landing. Siempre pequeñas correcciones. ¿Veis que las Papis están todas rojas? Y el Glide Slope no lo tenemos muy desviado, aparte. Pero hay que llevarlo así, ¿vale? Y además, las Papis de la X-Plane 11 no las da en mucho caso, ¿eh? Que hay algunas que están mal configuradas las pistas, incluso. 100, check. Vale. 200, check. 100, check. 50, 40, 30, 20, 10. Uy, que se me va para un lado, ¿eh? Ha habido un golpe que no me gusta nada ahí de viento. Vale, aceptable. Pero quería tocar ya. Reversas. No sé por qué se me laguea tanto. Vale, Speed Breaks Out. Reverse Screen. Y se me laguea un montón, no entiendo por qué. Ahora sí. Man of Braking. 80 knots. 80 knots. Eddle Reverse. Vale, Man of Braking. Por las reversas. Vale, hacemos el Backtrack aquí. No entiendo el lagazo del final, la verdad. Pero like por ese lag. Pues no entiendo por qué se me ha ido para un lado el maldito avión. A ver, a lo mejor he sido por una pequeña corrección que he hecho mal. Pero bueno. Hemos tocado bastante bien para ser Innsbruck. Podría haber sido mejor. Como siempre. Pero bueno, no soy un experto en esto. Ok, Taxi Lights On. Vamos a quitar los Landing. Auto. Continuamos con las Strokes. Vale, perfecto. Vale. Aumentamos potencia. Ok, los Auto Breaks ya quitados. Bienvenidos a Innsbruck, chicos. Así que vamos a hacer un pequeño Backtrack. Hasta un Stand. Así que, bueno. La aproximación no ha estado mal en sí. Lo malo es que al final, no sé qué cojones ha pasado en el joystick. Os lo juro. Que de repente se me ha ido para un lado, así, ¿sabes? Y yo, WTF. Paramos el crono. Flight Directors off. Y nada más, chicos. Vamos a estacionar en un Stand bonito. Y nos vemos en unos segundos. Así que, ¡hasta ahora! Ok, pues vamos a estacionar en este bonito Stand, así que viéramos derecha. Ahí, tranquilamente. Ahí. Ok. Tenemos apego, vamos a conectarlo. Y nada más, chicos. A ver, está bastante bien el vuelito. Y me ha gustado bastante. Vamos a ver que en el parking yo, la verdad es que no... No tiene muy bien. Porque ir moviendo la cámara como una mano... E ir rectificando con la otra es bastante complicadillo, la verdad. Vale, el motor es en United. Ok. Vale. Vamos. Aquí el avión. Parking brake y set. Y apagamos el 1 y apagamos el 2. Así, perfecto. Pues Anticulation off. Y quitamos seatbelts. Off. Ok. Abrimos puertas. Y ponemos las escaleritas. A ver qué tal quedan. Pues 1 hora y 7 minutos de vuelo. Está bastante bien. A ver las escalerillas, cómo son. Bueno, el parking ha sido espectacular. Increíble, ¿vale? Me ha faltado un poquito de rectificación. Pero bueno. No está del todo mal. Pues bueno, las escaleritas están bastante guays. De la última versión, que es la 3.36. Si mal no recuerdo. Y bastante nice. Cada vez mejor este avión, ¿eh? Os lo juro. Está muy bien. Los motores ahí ya están apagándose. Y por lo demás, pues bueno. Aquí me ha hecho lo que os he dicho antes. Un giro rap. No entiendo por qué. No lo entiendo. Pero bueno. Ok. Por lo demás, hemos hecho una toma buena en la landing zone. Que es lo que yo quería, ¿sabes? En este aeropuerto. Porque si empiezas a tocar ya por aquí. Ya es que no... Es que te vas al río. Te vas al río. Así que está guay el fotorrealismo de las montañas. Como podéis ver. Está muy guay los edificios por aquí. El aeropuerto está muy, muy bien. Con el parking aquí arriba. El río. Tenemos aquí una zona de deportes. Ahí con sus circuitos y sus porterías. Ahí están puestas. Y bastante nice, ¿no? El circuit to landing, pues bueno. Lo único que tendríamos que haber hecho es en la milla 7 por ahí. 6. Pues ir por aquí. ¿Vale? Y hacer, pues bueno, pegaditos a lo que es la montañista de izquierda. Y luego hacer un giro muy cerrado. Casi un bank angle. Pues aterrizar por la 08. Que lo haré algún día. Sí, no os preocupéis. Tranquilos que lo haré algún día. El circuit to landing. Pero aún es ese. Bueno, en esta condición incluso lo podría haber hecho sin ningún problema. Pero bueno, la pista preferente era la 2-6. Y nada más, chavales. No doy más la chapa. Así que nada, chavales. Lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis un like con favoritos para más. Y nos vemos en el próximo episodio. Vídeo lo que sea de monoloco. Hasta entonces. Un saludo. Hasta la próxima. Adiós.